Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Mr. Gadgets el día de hoy haciendo una grabación aquí desde nuestro punto físico en una isla que tenemos en Patio Texcoco aquí puedes venir, retirar tu producto o puedes venir a probar cualquiera de los productos que tenemos en nuestra tienda www.mrgadgetsmx.com te lo dejo igual, linkeado en la descripción de este video el día de hoy estamos aquí grabando porque vamos a hacer un video tutorial y un unboxing de nuestro nuevo lanzador de hidrogel, el Gateling o una torreta esta está super bien, mira el tamaño te lo va a comparar con una Glock de mano para que veas la diferencia de tamaño pero también si la comparas contra nuestros Gateling más grandes como este por ejemplo pues va a ser también mucha la diferencia de todas maneras ese trae su tripié y lo puedes disparar en automático entonces vamos a hacer el unboxing en este momento lo tenemos disponible en color camuflado, dorado y negro pero en el futuro podemos tener, pueden variar los colores así que te recomendamos ir siempre a nuestra página web y ver la disponibilidad que tenemos perfecto chicos, así les llega su cajita con nuestro Gateling así que si quieres acércate para que la desempaquemos juntos entonces vine así al abrirla nos encontramos pues siempre las bolsitas de protección para que no se dañen en el camino tenemos dos partes del lanzador que es este y tenemos también este bueno, luego que más nos encontramos en la cajita nos encontramos el tripié que es ajustable, ahorita les voy a explicar como se ajusta encontramos el adaptador del recipiente donde van las bolitas vienen la batería y también incluye 5000 bolitas de hidrogel aparte incluye también su cargador de la batería bueno, vamos a hacer entonces la instalación y el armado del Gateling para empezar voy a armar entonces el cuerpo y para armar el cuerpo tienes que fijarte que hay una pestañita esto lo vas a tener que girar, tienes que primero ensamblarlo aquí adentro y girarlo yo voy a hacer la demostración para que lo veas entonces primero lo hago así lo puedo girar para que ya cuando entre pues aquí está y una vez haya entrado nada más lo ajusto ya está aquí tiene unas flechitas que te indican el ajuste ya está ajustado siguiente voy a poner el tripié el tripié tiene aquí esta rosquita la vamos a desajustar no lo hagan todo porque se les van a salir y se les van a perder las piezas ahora la parte que trae el resorte va hacia enfrente va hacia enfrente si necesitas desajustar esto ya ves que trae como un botón lo aprietas y luego lo puedes traer hasta el máximo que es este yo lo voy a bajar así para que tenga espacio para manipularlo y una vez ya lo tenga así pues voy a insertarlo aquí con sus pestañitas ajusta y luego lo aprieto listo ya quedó por último chicos falta nada más el cargador y las bolitas el cargador va abajo también está muy bien poner primero el cargador antes del tripié pero mira sin problema lo puedo poner es por la comodidad entonces aquí trae una pestañita que haga clic meto la batería y meto los cables y hasta que haga clic ya está completamente cerrado perfecto y por último chicos voy a poner entonces las bolitas de hidrogel y esas van a ir aquí adentro entonces primero pues lo voy a tener así y posteriormente lo voy a adaptar para ponerlo aquí encima chicos las bolitas de hidrogel es muy importante que las hidraten con tiempo antes de jugar toman una hora y media dos horas para estar completamente hidratadas si quieres acércate para que veas el tamaño que deben de tener estas bolitas son de 7 a 8 milímetros entonces yo te aconsejo que las dejes hidratándose por lo menos una hora y media a dos horas para que pues tengan el mejor diámetro y pues la solidez más fuerte posible obviamente esto cuando choca contra su destino contra su blanco se va a reventar entonces necesita que tenga cierta fuerza es por eso que es muy importante cuando las hidrates sepas cuántas vas a utilizar más o menos porque si hidratas más de la cuenta después vas a tener en el recipiente por dos o tres días las bolitas y pues por ese tiempo van a perder su fuerza van a perder su elasticidad y se van a romper inclusive dentro de la misma cámara de disparo estas ametralladoras si disparan fuerte entonces pues al hacer el mecanismo de disparo va a reventar las bolitas entonces yo te recomiendo que hidrates la cantidad que vayas a utilizar ahora vamos a meterlas entonces en nuestro recipiente y una vez pues ya hayas ingresado todas las que necesites en este caso yo voy a usar nada más estas vas a poner luego su adaptador y por último voltea la ametralladora para que no se te salgan cuando las pongas porque ya tiene un agujero entonces para evitar eso simplemente voltea el arma y ya cuando esté aquí pues vuelves y lo aprietas ya está y ahí van de bajada entonces así se ve esta es la camuflada esta es la negra y como te digo vea nuestra página web mrgalletsmx.com abajo te dejo el link del producto para que vayas y veas los colores disponibles que tenemos en el momento listo chicos ahora una de las partes más importantes del video vamos a hacer la prueba de fuego vamos a contar cuántas balitas por segundo está disparando esta ametralladora y vamos a hacerlo contra una caja para que ustedes vean de cerca más o menos que tanto duele y dimensionen más o menos pues el golpe de la ametralladora yo les recomiendo siempre que utilicen todos los elementos de protección que enviamos dentro de nuestras ametralladoras enviamos lentes y de todas maneras pues protégete un poco y no dispares a la gente desde tan cerca porque si llega a doler bueno chicos vamos a hacer la prueba de fuego contra esta caja de cartón vamos a ponerlo en cámara lenta para que podamos contar pues la cantidad de balas que salen por segundo porque si lo hacemos así en cámara normal miren nada más o sea no va a ser imposible contar bueno entonces vamos a hacer la prueba ahora en cámara lenta ya saben chicos les dejo linkeado la página de producto abajo en la descripción del video vas a encontrar más colores disponibles y puedes encontrar otras ametralladoras lanzadores de hidrogel dentro de nuestra página web de todas maneras si quieres ver el tutorial la instalación o nada más ver como disparan otras de nuestras ametralladoras te dejo aquí dos videos para que vayas y los veas nada más darles clic y puedes ir a ver entonces otro de nuestros modelos en lanzadores de hidrogel nos vemos en una próxima chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!